Variedades Carol TV siempre piensa en su comodidad. Esta vez les queremos enseñar a manejar una serie de herramientas muy necesarias para los diseños que ustedes quieren hacer. Recuerden que todos los productos los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Recuerden siempre leer la información que se encuentra abajo en la parte del video. Bienvenidos. Bueno, para comenzar quiero informarles que el combo o el kit como ustedes quieran llamarlo viene en una presentación en la cual la caja es reutilizable para guardar cosas. Y viene muy bien diseñada, es muy bonita y es muy práctica para a medida que ustedes vayan haciendo pedidos en nuestra empresa pueden ir acumulando las cajitas para guardar lo que ustedes deseen. Bueno, el kit tiene lo siguiente, tiene una pinza punta plana, tiene un cortafrío, tiene una pinza para alisar el alambre cuando se ha dañado, se ha arrugado, tiene el alambre, vienen dos pinzas para aprender a hacer argollas de diferentes tamaños y tiene este aparato que se llama el Creatool que sirve para hacer argollas más pequeñas, pero básicamente todo este kit sirve para trabajar lo que llamamos nosotros la técnica del alambrismo. Bueno, entonces ahora vamos a aprender a manejar individualmente las herramientas. Bueno, entonces este que está aquí es el alambre, vamos a empezar, para las personas pues que se inician en la bisutería, este se llama cortafrío, él sirve para cortar diferentes tipos de alambres gruesos o delgados, de esta manera, sostienen acá para que las puntas no salgan hacia otros lados, si se puedan herir o golpear a alguien, entonces siempre que cortemos hacemos esto y quedamos con él. Entonces esta es la función del cortafrío. Debemos cuidarlo mucho de no estar cortando cosas que no debemos para no dañarle el filo. Es una recomendación que les damos siempre que las personas compren el cortafrío. El alambre que está aquí pues lo metemos en el kit para que ustedes empiecen a practicar el alambrío. Tenemos una pinza punta plana porque siempre nosotros vamos a... Ella simplemente es para sostener. Siempre, siempre nuestro kit básico va la pinza punta plana. Ella la puedes tomar por donde quieras, cualquier material que tú desees. Pueden ser dijes, herrajes, cueros. Esa es la función de la pinza punta plana, sostener y te ayuda a trabajar más fácilmente y no trabajar con los dedos. De una manera más profesional. Bueno, esa es la punta plana. Ahora vamos a enseñar otra que a mí me fascina personalmente. Esta pinza es increíble. Van a darse cuenta por qué. Yo hago esto. Yo puedo dañar el alambre. Y resulta que yo quiero trabajar de nuevo con él. Entonces, tomo desde donde está dañado, paso y el alambre vuelve a quedar intacto. Tiene un plástico protector que hace que el alambre no se dañe ni se pele cuando nosotros lo friccionamos de esta manera. Vuelve a quedar de la misma manera, como estaba. También alisa alambres más delgados. Ya les voy a mostrar. En este caso, por ejemplo, si yo hago esto. Entonces, aquí está totalmente partido. Digamos que necesitamos reutilizar este alambre. Lo que hacemos es pasarlo por la pinza y él vuelve a quedar como estaba. Sin alterar el brillo y la calidad del alambre. Miren, él vuelve a quedar liso como estaba y ustedes pueden volverlo a utilizar. Esta es la función de esta pinza. Estas son muy necesarias cuando estamos trabajando la técnica del alambrismo. ¿Qué es con el alambre? Básicamente, el alambrismo, como su nombre lo indica, es solo alambre. Hacemos figuras, enrollados, todo lo que ustedes quieran hacer con él. Bueno, vamos a empezar a trabajar ahora sí. Esta es ideal para hacer argollas. Yo tengo aquí una argolla de nuestra tienda, que es la que ustedes normalmente compran. Entonces, yo les voy a explicar que si yo trabajo con esto, la argolla me queda exactamente igual. Este es más grueso y este es más delgado, porque me sirve para hacer argollas desde las más grandes hasta las más pequeñas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, empezamos aquí y vamos a hacer ese trabajo. Vamos a enrollar varias veces en una sola posición. O sea, posición quiere decir de aquí hasta aquí. Nosotros cortamos desde donde iniciamos y vamos a cortar aquí. Entonces, voy a mostrarles, cuando yo corto, que las argollas me quedan. Vamos a tomar nuestra tabla de diseño para mostrar. Las argollitas quedan exactamente como si nosotros las compráramos en la tienda. Entonces, aquí lo único que hace es uno con la pinza, empareja y ya. Miren, esta es una pinza, esta es una argolla elaborada por nosotros y esta es una comprada en el almacén. Tienen el mismo acabado. Bueno, entonces, de esta manera hacemos argollas. Si la quiero hacer más pequeña, por ejemplo, cuando a ustedes se les acabaron y ustedes tienen este aparato en su casa o en su taller y ustedes no tienen argollas, con este aparatico ustedes pueden hacer una argolla y salir rápido de su urgencia. Entonces, aquí lo estamos haciendo. Argollas más pequeñas. Tomamos, cortamos esto que sobra aquí, nos vamos hasta arriba y cortamos. Y aquí tenemos argollas de unos 8 o 10 milímetros. Ellas de una vez quedan abiertas para que ustedes introduzcan lo que ustedes quieran y luego ustedes cierran. Esta es la función de estas dos pinzas. Como ustedes ven, es para trabajar básicamente el alambre. Este es un cartabón o un argollero ideal para sacar las medias de las argollas. Entonces, a ustedes les dicen, ay, yo necesito una argolla de ese tamaño. Entonces, ustedes sencillamente lo meten aquí, lo introducen y ustedes miran qué necesidad es la que ustedes tienen, qué medida es la que ustedes van a utilizar. También sirve para tomar las medidas de los dedos para uno elaborar anillos en alambrismo. Ustedes, la persona le dicen, yo soy 17, entonces ustedes aquí enrollan el alambre de esta manera. En mi caso, yo soy 15. Entonces, por ejemplo, yo aquí empiezo a enrollar. De esta manera, sin salirme de las dos rayas que se encuentran aquí. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar, a templar y vamos enredando el alambre. Entonces, supongamos, entonces yo lo que hago es un punto y coloco. Y a mi medida. Eso sirve para hacer anillos en alambrismo. Nos ayuda mucho primero a tomar la base y ya luego podemos seguir trabajando en él. Ahora vamos a trabajar básicamente, para ver cómo vamos a hacer la técnica, una técnica del alambrismo, vamos a enseñar a manejar este aparatico. Cuando ya hemos aprendido a hacer argollas, a cortarlas, vamos a trabajar este que es muy importante que ustedes lo conozcan. Tiene dos ranuras, dos círculos, uno grande y uno pequeño. Este grueso va en la parte de arriba. Y este va en la parte de abajo. Más delgadito. Bueno. Vamos a trabajar con este pequeño, porque es muy lindo el trabajo que podemos obtener al enrollar el alambre aquí. Quiero que observen cómo quedó el trabajo de lindo, de perfecto. Esta es como la característica específica que tiene esta herramienta de alambrismo. Cortamos y cortamos aquí también para poder sacar el rollito. De esta manera. Entonces, cortamos el sobrante. Y yo le voy a quitar esta partecita que me quedó fea. Este me queda aquí así. Ahora voy a utilizar otro tipo de alambre. En mi caso lo voy a hacer grueso, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer del mismo calibre. No pasa nada. Y lo voy a introducir por aquí. Bueno. Y hago el mismo procedimiento. Si quieren usar la gruesa, la pueden utilizar. Si quieren que le quede el dije grandecito. Y si no, utilizan la pequeña. Como voy a hacer un dije, pues voy a utilizar la misma. Entonces lo que hago es lo mismo de ahora. Doy aquí. Doy una vueltica. Doy una vuelta. Dos vuelticas. Y luego me agarro del extremo para que no se me ruede. Paso por aquí. Y empiezo a hacer lo siguiente. Sostengo de esta manera. Subo bien lo que entorché. Sostengo y empiezo a hacer esto. O podemos también hacer un par de areticos. Entonces. Corto lo que me sobra. Y lo retiro. Esto no hay necesidad de que se vea. Bueno. Miren como me queda determinado. Y ahora aquí hice uno emplateado. Y lo combiné con dorado. Por entonces. En el próximo programa de nuestro Rápido y Fácil. Van a ver como podemos hacer un diseño. Con esos trabajos que podemos obtener. Con esta máquina de alambrillo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo la información que les suministramos el día de hoy. Recuerden visitar siempre nuestro canal. Los queremos mucho. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.